¡Jejeje! Poco se habla, muchachos, que en el día de hoy me despierto y veo mensajes de gente que me dice, Samu, has sacado una oferta en la tienda de Stumble y yo digo, ¿pero cómo que he sacado yo una oferta? En serio, me ha hecho mogollón de ilusión porque he entrado hoy a la tienda y sí, podemos ver bastantes cositas que nos han sacado, nos habían sacado creo que esta ruletita que obviamente estas skins, muchísimos de vosotros ya las tenéis luego tenemos también esta ruletita de aquí, pero si vamos avanzando Bueno, vamos a comprar un momento esta gratuita y ahora seguimos un poquito para adelante y os explico cómo ha ocurrido esto, por qué y por qué hemos escogido esas skins o esa habilidad o esas gemas o muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a ir tirando para adelante y por aquí tenemos, pues obviamente, ofertas que ya teníamos antiguamente, que tenemos el tío este leyendo, tenemos al Patricio, tenemos al Bob Esponja, que acordaros siempre, si vais a comprar alguna de las ofertas, utilizar el código SAMU en la tienda. Vamos avanzando, muchachos, por aquí tenemos Bob Esponja de 8 euritos, tenemos otro que está así como vestido de princesa o de bruja, tenemos 12 euritos, vamos a ir tirando para adelante y ojo, nos metieron una oferta completamente nueva en el día de hoy, que nos han sacado la hormiga, que es una skin que está bastante guapa, por 8 euritos y 2200 gemas. Pero ojo, aquí es donde viene la oferta del Tito SAMU y sí, efectivamente, fijaros en el nombre, oferta de SAMU y alguno me va a decir, SAMU, pero esto por qué ha ocurrido, has escogido tú eso, lo ha puesto el juego porque le ha salido de, bueno, da igual. Pues sí, efectivamente, lo he escogido yo un día, yo no sabía que lo iban a meter en el día de hoy, pero hace tiempo me dijeron, uno de los community managers me dijo, SAMU, necesito que me escojas una skin, un emote, y yo digo, pues yo qué sé, una skin, ponme alguna especial o algo que hago, y me dice, no, 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 las ofertas son de 5 euros, por lo tanto, en las ofertas de 5 euros, solamente puedes escoger skins legendarias, y yo digo, joder, en serio, skins legendarias, yo me vengo por aquí y voy mirando todas las skins que tenemos, y obviamente, había muchas que estaban guapísimas, por ejemplo, yo les dije, me tenéis que meter esta, me tenéis que meter esta, y me dijeron, no, ni del fly, esta no está en la lista SAMU, Pues por lo tanto, como no estaba en la lista, yo dije, tío, ¿qué puedo escoger? Escojo esto, 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 algunas de estas así normales, o de repente digo, voy a escoger una que sea como, entre comillas, medio especial, ¿por qué? Porque es la banana, pero de oro, por lo tanto, como hay muchísima gente que no la tiene, obviamente, creo que esta banana la van a comprar muchos, y alguno me dirá también, SAMU, ¿Y qué es lo que más has metido en la tienda, aparte de la banana de oro? Pues si os dais cuenta, he metido esta animación, lo que tenéis que hacer, entramos aquí, donde están las expresiones, y tirando un poquito para abajo, estáis viendo que tenemos una con un tío de una tabla, es esta, la tenemos en épicas, y alguno me va a decir, SAMU, ¿pero por qué has escogido esto? Pues obviamente, porque a mí me gusta hacer snow, y me gusta el efecto que tiene esta animación, Por lo tanto, si alguien quiere la banana, con el efecto de snow, más 1200 gemas, pues tenéis aquí en la tienda, la oferta del Tito Sam, por 5 euritos, acordaros siempre de utilizar el código SAMU en la tienda, compréis lo que compréis, y ahora sí, no vamos a terminar el vídeo aquí, porque nos han metido algunas cosas nuevas, Sí que es verdad que nos han metido aquí en eventos, estos eventos, pero siempre que meten eventos sin recompensas, yo no os digo que juguéis prácticamente nada, porque no tiene mucho sentido, si realmente os venís a los directos del Tito Sam, y va haciendo salas de lo que sea, ¿para qué queréis hacer unas partidas de aquí en el láser si no dan ningún premio? Pero eso sí, muchos de vosotros lo habéis pasado por alto, que resulta que si ahora mismo, como estáis viendo, tiene el signo este rojo, si vais a torneos, alguno me dirá, Samu, pero estos torneos ya existían, esto ya estaba, bueno sí, todo esto ya estaba, Pero nos han actualizado la temporada, para todos aquellos que no lo sepan, si vosotros entráis ahora mismo en el primer nivel, en el segundo, en el tercero, son cosas completamente nuevas, y sí, efectivamente, si vas un poquito avanzando, verás que estas cosas, por ejemplo, esto, no lo teníamos antiguamente, tenemos aquí el tío de la espada que tampoco estaba, y como vas avanzando, nos dan aquí una skin en el nivel 12 totalmente gratis, que está bastante bien, y luego vamos a ir avanzando un poquito, y en el nivel 15 nos dan una skin completamente gratis, Nueva, que es esta, si alguien la quiere ver de un poquito más cerca, lo único que podemos hacer es entrar donde están las skins, vamos a ver donde están, bueno claro, donde no las tengo, tiramos bajo del todo, y es esta skin, no es nada del otro mundo, la verdad, no me sorprende muchísimo, creo que incluso la banana esta que tenemos ahora en la tienda, es muchísimo mejor, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, es jugar una partida en la temporada, pero eso sí, la jugaré con la banana, vamos para adentro, vamos a ver muchachos, ¿Qué mapitas nos pueden salir? Porque he puesto la primera opción donde tenemos tres mapas completamente aleatorios, ojo, te puede salir Block Dash, me imagino que serán todo mapas de eliminación, entramos 16 personas, estamos con la banana, la verdad, que para ser una skin legendaria, está muy bien por 5 euritos, 1200 gemas, y encima la animación del tío ese con el Snow, Está bastante guapo, es un Snow un poco extraño, porque tiene como el pie enganchado con una correa rara, obviamente no es una fijación de Snow, pero está bastante guapo, y a mí me gusta, por eso lo seleccioné en su día, me daban la opción de escoger también animaciones legendarias, Y escogí una mítica, pero es que realmente las otras legendarias tampoco me llamaban la atención ninguna, y digo, venga, alguna que me identifique, pues como yo solo hacer Snow en invierno, pues vamos a coger el Snow, Y alguien que haga exactamente lo mismo, o le guste, pues me imagino que comprará la ofertita, pero yo creo que la gente la comprará simplemente por la banana, como estáis viendo, hay muchísimos creadores de contenido, Que están haciendo lo de las ofertas, porque se ve que nos han preguntado a muchísimos, y cada uno está escogiendo sus propias skins, lo que cada uno quiere, yo sinceramente he cogido esta banana, Y creo que hay un compañero que también ha escogido la misma, porque creo que es la mejor de todas las que nos han dado para elegir, porque las otras tampoco eran nada del otro mundo, No iba a poner un león, o iba a poner el dragón de fuego, cuando esas skins prácticamente casi todo el mundo la tiene, bueno, de hecho, el dragón de fuego creo que no se puede, Porque, si no me equivoco, es legendaria o especial o alguna cosa de esas, entonces tampoco se podía escoger. Bueno, hemos conseguido pasar la primera partidita, nos vamos a por la segunda fase, a ver en la segunda que nos toca, otra vez flotas, tío, no me lo puedo creer, Voy a llenarme un poquito de agua en el vaso, porque es que tengo un hielo puesto, y claro, si no voy rellenándolo, como que se echa a perder el hielo, venga, vamos a jugar la partida, y vamos a intentar ganar, creo que los emotes los tengo, ¿no? Sí, ostras, lo que mola, tío, es que cuando juegas partidas normales que no son de ranked, aparece a tu lado el rango de jugador que eres, Que, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, el Tito Sam está ahora mismo en campeón, si alguien quiere saber cómo hemos llegado a campeón, Tenéis los vídeos subidos a mi canal de YouTube, ¿vale? A todo, cuando llegamos creo que a platino, cuando llegamos a maestro, cuando llegamos a campeón, O sea, lo podéis echar un vistazo todo, la verdad que ha estado bastante guay, y lo hemos conseguido bastante fácil, creo que al segundo día de salir el ranked, No sé, dejadme por comentarios qué es lo que pensáis vosotros al respecto de hosteo que os voy a preguntar ahora, Tío, ¿no os da mucha pereza que el ranked sea dos semanas de rankeo, loco? O sea, es que son 20 días, bro, yo creo que deberían de poner, yo qué sé, 10 días como mucho, O una semana, pero es que 20 días, es que casi es un mes entero, me da mucha pereza, porque yo al segundo día ya he sido campeón, Pues tío, me gustaría que las temporadas, sinceramente, fueran bastante más rápidas, como mucho, como mucho 14 días, pero es que 20, se me va a hacer larguísimo, Pero bueno, gente, esto parece una final, ¿qué está pasando, bro? Si eran tres rondas, ¿no? Eran tres rondas, no sé qué está pasando, bro, ¿vale? ¿Nos hacemos invisibles? No, uy, ah, vale, que se eliminan cuatro, ah, claro, como hemos empezado 16, luego se eliminan cuatro, y ahora nos vamos cuatro para la gran final, Vamos a ver ahora, muchachos, el mapita que nos meten, me imagino que será otro de Blockdust, ¿tú imaginas que ponen Blockdust legendario? Pues no, Blockdust con láser, exactamente el mismo de la segunda ronda, yo creo que por el efecto que tiene ese evento, creo que todo es Blockdust, es todo, Blockdust normal, Blockdust endless, Blockdust con láser, quizás a lo mejor Blockdust legendario, Bah, no tengo ni idea, gente, de lo que sí que tengo muchas ganas, es que me vayan sacando la beta abierta ya, también en Steam, no sé si ha salido ya en el día de hoy, lo revisaré, oh, uy, uy, casi me mata con el dado, Qué perro, cuidado con ese, eh, cuidado con ese, eh, porque es maestro, eh, cuidado que es maestro, eh, cuidado que es maestro, eh, eh, madre mía, no me lo puedo creer, bro, No me lo puedo creer, bro, bro, pero por qué el tío dura tanto invisible, hermano, bro, creo que dura tanto porque lo tiene maxeado o algo, no puede ser, eh, creo que le he dado, bro, le he dado, jajaja, pringao, lo he tirado para abajo, Pues nada, muchachos, hemos conseguido la victoria, la verdad que en este tipo de eventos no te dan muchísima cosa, pero simplemente era para que vierais la banana del Tito San que tenéis en la oferta, acordaros de utilizar el código SAMO en la tienda y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao, chao.